En la puerta de la maga está Fermín González de derecho, Rufino y Zaguerre de revés contra el campo César y Omar González para desparramar el lazo, primer ternero, bienvenido a los peoradores, gracias por acompañarlo, sale un pampa grandote ahora, apa ternero viejo un campo al campo, te juntaron los puños y buscó el campo a los más malos en la misma posición, Rufino en la puerta de la maga de revés, como trampa, el lazo, el vasco, che, que vasco, peorador ahora, ternero viejo, me gustaría aplaudirle a los peoradores, son los que rompen el fuego para calentar las palmas, público, es el apadrinador, el peorador que está de revés, gracias por los aplausos se viene el ternero, pampa, y saltó el brazo, que sería un pampa paleta blanca y hasta ahí se la van a trampar los pizarros se viene, se viene, se viene, buscó, buscó, un zurdo del tirador atrás está tirando el pizarros Camor en la puerta de la maga ahora, buscá para el campo, buscá para el campo Morocho que te van a juntar de aplaudir ahora, ay, qué lástima ahí estamos en el recreo Gastón Cuiña lo vi, que viene el terco Diego Sanzani lo encontré también a Don Julio de César Dieguito de derecho a Gastón Cuiña contra el campo y de revés lo veo al Mauro Ferreira de una vez que lo vi, ay, qué lástima, che se viene, se viene el recreo, che está ahí un angus colorado de revés está Mauro Ferreira en la puerta lo veo a Diego Sanzani y a Don Nesexa ¿Quién viene después Mario? viene el agente de los amigos Osvaldo Crespo Oscar Acosta Agustín y Facundo Girado se viene el negro va, qué pata le tiró desparramontó los tambores y... ay, que no le tiró la trache ¿cómo era el nombre de los participantes del mayo? Osvaldo Crespo Oscar Acosta Agustín Girado ahora se fue Osvaldo Cico ganadores el requemao ganadores el requemao ganadores están las damas y los caballeros pa' atender al público pegó el exalto al lazo de las puertas de los girabos en este caso qué lindo le volcó a Don Noscarche le tiró un hachazo de revés fiesta de la llanura en lo que estamos viviendo se viene la piedad de esterreros puerta afuera equipo de la entrerriana hay algunos entrerrianos aflicados de un indio rico estirador de oficios paisanos y ahí lo vemos Diego Sanzani Gastón Cuiña Jorge González y José Lóñez ahí se viene un negro varisco ah, una bucopa de campo ay, de una vez que lo vi me pareció ahora sí ahora sí lindo hachazo el tirojo se godo y Gastón Cuiña lo mismo donde consiga un sevador o una sevadora el mate la que viene lindo el colombo ahora tomá pa' vos tomá pa' vos rojo Diego ya que me llama Tucho Che Maci es un rodillo el L Dieses combate contra el campo de derecho Alfredo Emilio Bonini contra el campo de revés la que revolea en grande los paisanos se prepara Maracó después Rufino Izaguirre Hugo Crespo el taco Bonini y el vento Zibarradi buscó el campo un árbol negro le juntó los puños de la puerta de la panca trampó solo los lazos de tal como un trampa en la puerta de la panca hace mucho el paisano vos sabés que me iba a cantar Gustavo Lémi y el Centino no lo harás pero tienes que caer un chavo así Gustavo Lémi y el Centino que se prepara gente de la feria de Benito Juárez ahí salió el morocho ahí están tirando los muchachos y ahora sí se van se van a ganar doble la morocho para el lado donde están el resto y ahí están cuatro brazos salió lo dieron vuelta señores y ahí se van el tipo de los que vienen de Benito Juárez no me repenó Marcelo Ferrari Nicolás Ferrari Erlo y Juan Vicencio esos son los hombres que van a tirar paisanos que saben de andar apartando banca en las mangas en la feria paisanos que han venido de Benito Juárez les van a venir a los de Juárez se viene un papa grandote de medio esos cincuenta enero levantó corrió un paisano de atrás le tiró y se fue el gano nomás se vienen se vienen se vienen los dos para los ferieros che que le clavó un paisano che ahí anda la autoridad che acá un parro policía dando vuelta Ruben Fritsch de revés y acá nos vemos a los otros paisanos que usted ya le da nombre Mario Marcelito con el nombre de la puerta de la manga bueno ahí está entonces te decía este después viene la decías que está coronado por ahí si señor coronado Luli hoy ahí está pego confundido Marquín habla con la rovilla y chumba el picor bueno no te dio tiro Luli que el astro se volvió la negra grande che Marcelito coronado cambió de posición Marcelo me dijiste hoy cuando te fuiste a notar que me ibas a dedicar un piano acá te estoy mirando te estoy mirando y me dijiste que me saquen a foto todos los fotógrafos que me firmen el morsi porque de revés y contra el campo soy como una trampa vamos hijo de mira pues eres el buen quien lo tira mirá su piano van a contra el campo el sur de un ritmo y Martín Mazanini vamos gringo viejo ay el paleta blanca se fue orejano y el ale el ale de Viana pa que viene el callejero muchachos establecimiento callejero en los pagos de faro señor aporta la manga Pedrito y el surdo les pegó el grito pa que se los va a prestar la otra campo o pa que tienen la levantada y se quedaron con las ganas pues está colmante pero Chachino mi amigo me ha mandado chorizo no mirá que no y una media galleta por acá pero me parece que ya lo van a atacar en la región estamos debe ser Martín Mazanini no después del callejero usted está con quien está ahora con callejero Marino no va Sanador de Villarino que el suelo los acompañe y hay un overo colorado que salió buscando al Lazo che ganador se vino o les gana el tobiano por lo duda majuana de vino que se quede mi compañero payadores ahora que bien lindo que bien lindo ahora mamá mamá viejo nos peró el surdo contra el campo Tomás Corridor dice de gana tropiche y le delote también majuare gana tropiche ahora también viejo yo si coche fue de cabeza corra corra aquí vamos ahora vamos a ir con Sanador de Villarino Girardo Facundo Carlos todo Girardo y Oscar Acosta los dos Guillermo de rebelde derecho contra el campo en cambio y Oscar en la puerta de la vaca ahora Levina pasa el terreno Levina pasa el terreno ché la salida de la vaca andador los terreno ché bueno ahí estamos todos después de Inés va establecimiento las cortaderas con Guerrero con el Aníbal con el Hernán con Daniel García y con el Manuel Dimarco vamos con la cortadera Hernán Guerrero Daniel García y Manuel Dimarco ahora me gustó lo de rebelito aprende paisana que viene por otro ay se viene un ángel coronado ahora o si hoy se fue o si con un pie al salir cuarenteando un ruano dice por ahí con verso no llega pero ahora me gustó con los cabuchos unidos del pago cometona estos son los que nos cedieron la fecha para poder hacer la fiesta en la llanura aquí agradecemos mucho gracias por estar acompañándonos más ahora sí pide algo más se acomodó el Guille lo pidió Mar ahora ay vamos hermano hijo allá está allá está Vini a mí me gustó pegó un grito a la paisana ahora el Guille se largó al suelo y se viene o sequeaba este mirá mirá que le dijeron que es Alejo fijá el Tiro del Alejo ahí está ahora vamos con la Josefina Alejo Arista Martín Arista Esteban Morales y Fabián Martínez y me lo dejaron afuera el Caudí a donde anda el pobre justo donde le abra salió un Tornillo salió un Tornillo y se juntaron los puños Fabián Martínez en la puerta de la banda Esteban Morales Martín Arista Corra Presidente ¿Cómo está? Me gusta cómo lo rodean los payadores ahora Sastorla 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 Ahora Orejano se vino hermoso hay un acoplamiento por acá chiquitito ahora sí ahora sí Mario Orejano los tres terrenos che no le vi la panza ninguno unos picazos buenos han llegado bueno la mona viene ahora Marcelo Coronado Hugo Crespo Valdo Crespo y Mauro Ferreira Don Hugo cuando lo ponderon mucho pie me acuerdo una vez en el oriente le dije que era el peador que tiraba lazos lindos y que salió un terreno negro si lo pealaba y cobraba nos tomábamos las frescas medias Don Hugo Ferreira 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 puede ser chiquitito Ferreira bueno cayó un terreno Marcelito ese es el pez que me ibas a dedicar hermano ay abrió vamos toma viejo yo pensé que era un buen liderador pero eso de las fuerzas mías ahora sí ahora sí ahora sí ahora ah que bien que iban tapiendo las puertas che miró para arriba el paisano como diciendo que lástima ahí está Vicencio Los Gerro y Tomás Corridor y se viene un negro grandote ahora la Josefina vieja nomás se dio vuelto un paisano cuando se echó verija otro que lo esperó contra el campo se fueron primer terreno la Josefina ahí viene Tobiano en Mario che nada ché y Don Ramón perfeira por ahí ahora ahora que bien lindo ahora Camorro y uno más llega 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 le tiró el tapasino y ahora un Picasso y un Picasso no sé si el Picasso o un Picasso me parece ahora ¿Ravicano hasta cuándo si te muere? ah bueno no porque había un Picasso en el campo en la estanza no está no está estético capaz que me equivoco en el otro de andar no no es ahora 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 otro ah que son el caché esto es uno de las gracias es eso este era un río que venía en el roma que no acá la leche siempre había el melón ese trabajo lo soltaba ataba el trabajo en las plantas aquí acompañando al padre de la cartera de la cartera y un coronado se vino a rico y un coronado se vino a rico lo esperamos en el campo ahora ya yo quiero a padecer temprano nada más eso tiene todo y tanto al mar de la maroma bajo la sombra eso gracias a la capacidad de una experiencia como Oscar que realmente el alma uno de los alma matriz de la feña nativista de Torruendo de la feña que se me olvidó el cuerpo que se me olvidó che nos perdonamos en un cobro pero no que se me olvidó el estilo de la bebé ¡ah! papá es capaz que le caiga un aplauso por donde che ahora sí ahora sí ahora sí se me olvidó se me olvidó se me olvidó ¡ah! que acaso se tiró un paizano che ¡ah! 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 que lástima lo corbateó o cincuenta enero y le cayó el lazo de él en el equipo de la bebé ¡ah! ¡ah! lo corbateó lo corbateó lo corbateó que vino lo arató pagó el lente de todo el equipo ¡ah! ahora Gustavo ¡ah! ¿con quién estamos más loco? con que guardi con todo y sale echando la idea el equipo de la idea de la idea en la puerta de la banda que se trató sin reír y le tiró el evento ¡ah! ¡ah! por eso han ido para los hermanos se escuchan por todos lados pero para los hermanos así que felicitamos y agradecemos porque estamos trabajando acá por un retorno realmente que no existimos en la guerra para nada y entre los vegetales Baca Lema Abra ahí los vegetales los vegetales cerramos la rueda de 30 parejas que han tirado el lazo y ahí va el topo el topo su señor Baca Lema Danicio 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 Lombardelli Hernán Hernán Lombardelli de la calle Dorreo se apoyará por el topo el topo ahí estamos ahí estamos como patirar la cuerda a los gauchos completar la jornada pero seguramente las puertas han quedado abiertas para ser muy buen estudio de hoy ¡Ah ya que bendicador lo paisano! El tercer premio ya lo venimos vamos a buscar el primer segundo Están chas gracias que está empatado por la gente de la cancha de la cancha de la cancha por favor gracias gracias por favor gracias de la cancha de la cancha de la cancha dos tempranos para ganar de la cancha ahora lo pidieron che lo pidieron estos son las gracias es lástima que venía fuerte che me gusta el Kiko me estoy para que tire de revés grandote paisano verijudo debe ser ahora Kiko viejo con esto le decimos gracias con esto le decimos gracias entre los de la cancha de la cancha se viene se viene se viene estamos en el desempate ahora ahora si lo esperaron los paisanos che lo esperaron los paisanos de fantasioso fantasía que se den linda de la cancha hasta arriba de la cancha a otro va va la cancha que se sentaron estos paisanos los pierden un pape de revés gracias por los aplausos les queda otro día en la cancha que está la puerta más me gustó que le dije Pedro Romain para que se aslinquen los paisanos me gustó ahora ahora este paisano ahora gracias por los aplausos cerrar la cancha para todos estos hombres creadores señor señor quiero que hay vivas en nadar resulta que hubo ocho tercer premio para el equipo que se lo compartió la cancha muchas gracias segundo premio para el equipo de los dos de siempre de la cancha gracias gracias para los compañeros segundo premio primer premio y a los para los compañeros está decidiendo la cancha primer premio segundo a todos los creadores gracias lo mismo que a la gente